Hola, mi nombre es Tamara Pabé, soy enfermera del Gimnasio Municipal de San Vicente. Bueno, quiero invitar a toda la comunidad, a los grupos de riesgo que calzan en la vacuna de la influenza, para que se vengan a vacunar, porque esto sí tenemos el gran stock de vacunas influenza. Acá esperamos los niños de seis meses hasta quinto básico, adultos mayores de 65 años y todos los adultos crónicos y niños también mayores de 11 años y trabajadores de salud también. Así que lo esperamos, estamos desde las 8.30 hasta las 4 de la tarde y también el Fono COVID también que pueden consultar para asegurarse acerca del stock y todo eso. Muchas gracias.